¿Qué es el tsunami que se cerra en prácticamente todos los hoteles del mundo? Al hacer balance del año 2022, inevitablemente hemos de remitirnos a lo que pasó en el 20, aquel tsunami que hizo que se cerrasen prácticamente casi todos los hoteles del mundo, que cesase en gran parte la actividad turística, algo en el que nunca nos podíamos haber imaginado, ni estábamos preparados para eso. En todo momento tuvimos claro que este periodo, desconociendo la duración, tenía que ser en todo caso un paréntesis dentro de la organización. Esto quiere decir que debíamos mantener todos los activos, tanto los físicos como sobre todo los humanos. El primer propósito es que durante este periodo, por razones económicas, no tuviéramos que despedir a ninguna persona y mantuviéramos, como decíamos también, toda nuestra estructura física. Afortunadamente lo pudimos hacer y aquello que se vio como una enorme amenaza, no voy a decir que nos reforzó, pero quizás en algún aspecto sí, sobre todo que aquellas personas que tanto se implicaron en ese momento, tanto se comprometieron y también tanto sufrieron, después alcanzaron seguramente un compromiso todavía mayor. Creo que hemos conseguido que efectivamente el año 2020 y en gran parte también el del 21, hayan sido un paréntesis. El año 22 volvimos un poco al lugar de origen, sobre todo a partir de la primavera, y podemos decir que tenemos resultados muy similares a los que estábamos en el año 2019, por lo tanto hemos vuelto al lugar de origen. A partir de aquí, el futuro, hemos aprovechado también este tiempo para reorganizar algunas partes de la empresa, para transformarlas, para crear nuevas iniciativas, algunas con servicios propios, otras con Join Ventures, con otras compañías, y tenemos por delante un montón de proyectos y un montón de ilusión. Hay algo que seguramente sí hemos aprendido, que después de la crisis que hubo también dura financiera y la de pandemia, sabemos que por delante, como sucede en estos momentos, no solamente hay incertidumbre, si hay continuos obstáculos, que es posible que en los próximos años se reproduzcan en periodos cortos. Y eso hemos de asumirlo como un hecho cierto, por lo tanto, nuestra actitud tiene que ser que pase lo que pase, estar preparados. Primero, sabiendo que con las personas, que es el único factor de éxito sostenido en el tiempo, abordaremos todo lo que venga. Y como equipos, pues lo que repetimos continuamente, con la eficiencia, siendo los mejores en ventas, para eso conociendo el mercado, teniendo tecnología para distribución y herramientas para optimización de precios, con crecimiento, replicando aquello que sabemos hacer, interaccionalizándolo en otros países, y con ese espíritu de transformación permanente, adelantándonos a los acontecimientos, para que cuando vengan las distintas crisis, nos cojan preparados. La actitud y la determinación y el coraje es fundamental para el éxito de las organizaciones.